...una taza de estrellas, una cucharada de movimientos de cámaras locas, pues se obtiene la receta perfecta para dos programas llenos de dinamismo, color y diversión. Hoy en el show de Cristina, la sazón y el sabor de los presentadores de los programas Control y Onda Max. Son jóvenes, atractivos, simpáticos y hasta pueden ser sus vecinos de quienes hablamos, nada menos que de los presentadores de los programas Control y Onda Max. Estos seis jovencitos se han tomado las ondas televisivas y en menos de cinco meses de estar ya en el aire, han entrevistado a estrellas de la talla de Ricky Martin, Gloria Trevi y Eduardo Palomo. Estos animadores representan a la segunda generación de hispanos que emigraron a este país. Y mientras muchos de sus contemporáneos ven el canal en inglés de la juventud, ellos están tratando de interesarlos en la nueva televisión para la juventud latina. Así que, a prepararnos para que ellos nos pongan en control y en la Onda Max. En el segmento anterior hablamos con los integrantes del programa Control. Y ahora conversaremos con los encargados de traernos los nuevos videos musicales y las noticias del mundo de la canción. Los presentadores del programa Onda Max. Antonella Palacio, Pisi Martínez, Francesca Cruz y Francisco Paz. Démosle la bienvenida, por favor. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Y por qué esa cara? Es como, bueno, sí, está bien, not bad. ¿No estás excitado de tener un proyecto como este? Mucho, mucho. Y tanto Joan como yo, desde que comenzamos con estos proyectos acá en Univision, sentíamos una gran responsabilidad porque era la primera vez que Univision se aventuraba con este tipo de programas y los riesgos eran inmensos. Sí, tengo que cuando fue a presentar a Juan Luis Guerra, se le trabó el español y dijo, ¿qué? Dijo, a ver, sabe, le sabe. ¿Juan Luis Guerra, cómo es? ¿Qué dijiste? Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque no estaba ahí, pero lo tengo en mi cuenta. Yo casi siempre mezclo las palabras, hago el Spanglish tradicional de Miami. Este es cubano. ¿Y qué hiciste? No me acuerdo, de verdad que no. Bueno, yo te lo voy a recordar. Se le trabaron las palabras y tenía que decir el nuevo estreno del video de Juan Luis Guerra y dijo que... Estreñimiento. Estreñimiento. Gracias por recordarme, Cristina. Te lo agradezco muchísimo. Oye, chicos, yo creo que la gente sabe todo de Juan Luis Guerra, menos que era estreñido. Eso no me interesa mucho. Pero ya ahora con la coquillita ya está bien. Ay, Virgen. Ok, dice este muchacho que él confiesa que a él le encanta robar cámaras y que todo el mundo en el show quiere ser la estrella. Eso me pusieron aquí de tu tarjeta. Pero que tú tienes tu método para robarle la cámara a los demás. ¿Cuál es? Bienvenido a Sound of Max, mi nombre es PC. Ok, me dijeron que no me atreviera a preguntarte por qué te llamas PC. No, entonces la tengo que matar. ¿Y por qué? Porque es un secreto. A ver, a ver, tú sabes por qué se llama PC, hecha el chile. No, no, yo soy fiel. Yo soy fiel, muy bueno. Sí, sí. A él, Francesca, ¿a quién, a él? A él. ¿Por qué? Porque pues me es fiel también. Después de todo aquel nuevo acá. Ah, bueno, perdón, a todos. Pero en ese momento, a él. ¿Ustedes nos habíamos quedado con Francesca y sus novios? Chica, yo me enteré del rumor ese y entonces fue verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? Que era el novio. Primero me contaron, ella es novia de Eduardo Ñañez. Ñañez. Eres Ñañez. ¿Eres o no eres? Bueno. Tan feo no está como para negarlo en público. Eh, a veces. No, no, yo. No, en serio. Eh, eh. No, en serio. Eduardo es una persona que conocí hace mucho tiempo y que pues, que lo quiero muchísimo y pues, que respeto muchísimo y eso es todo que tengo. Y ahí quedó. Ajá. Bueno, me acuerdo que hace poquito hubo como una especie de pequeño escandalito porque decían que tú estabas saliendo con John Secada y con Eduardo al mismo tiempo. No, no es cierto. John, una amistad y eso es todo. Una persona sumamente amable. Porque fue del programa, entonces le tomaron una foto y se repartió. Salió fuera de proporción. Exacto, es una amistad. Eso no pasa con los medios. A mí no me ha pasado, por favor. Es más, por favor, moléstame a ella, caballero. Yo tengo comas. No, no. Ok, entonces podemos ya enterrar el rumor de Eduardo en este programa. Tú nunca has salido con él en tu vida. Bueno, yo no dije eso. La aclaración, la aclaración. All right, está bien, perfecto. Entonces ya sabemos que es más o menos Buenos Amigos y ha salido con él. Y John Secada no. Así que ya eso quedó aclarado. Vamos a ver qué pasa cuando no todo sale como está escrito en el libreto. Ay, Francesca, ¿qué te parece Laura Branigan? Ay, cantantes como Ricky Martin. Gracias, sí, siempre está tan guapo. Me encantan las aulas de pelo largo. Ay, Francesca, ¿qué te parece Laura Atrevi? Ay, me encantas. El ejemplo perfecto. Ay, me encantan las aulas de pelo largo. 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 Gracias por ver el video.